Cierre exitoso del Plan Verano Deportivo desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad. Dos meses y medio de intenso trabajo con los niños de entre 5 a 15 años de edad. Un total de 450 niños pudieron aprender, formarse y disfrutar de las disciplinas deportivas y recreativas. Asimismo, gracias a Dios, pudimos cerrar, como habíamos prometido, primero el 15 de febrero, dos meses y medio de Plan Verano Deportivo, donde tuvimos prácticamente 450 chicos inicialmente, incluso más porque algunos ya se inscribió después de tiempo. Cumplimos los objetivos trazados que era no solamente la recreación, sino también la etapa de formación, dos meses y medio con énfasis en lo que es la natación. Llegaron, según nuestras estadísticas, más de 150 chicos sin saber nadar y prácticamente cerramos con un 80% de esa cantidad, ya nadando el ancho de pileta. Hablar de ancho de pileta de la DIVEN es de 25 metros e incluso en algunos casos era el ida y vuelta, o sea, estamos hablando de 50 metros y llegaron sin saber nadar, o sea, eso es positivo. Los chicos, aparte de todos los otros componentes, todos los otros deportes anexos que teníamos, artes marciales, handball, básquet, fútbol, o sea, que los chicos yo creo que aparte de recrearse fueron formados porque dos meses y medio fueron muy intensos y gracias a Dios cerramos con esos números, con la alegría, con el buen recibimiento de todo esto de parte de los padres, o sea, se cumplió. El objetivo principal fue potenciar el deporte en los niños desde temprana edad. La Municipalidad de Encarnación ha cumplido con el compromiso de formar y ofrecer un espacio de recreación y deporte para evitar el sedentarismo en los infantes. En el quinto de encarnación ha cumplido con los éxas de desde el aire M出lido, alegría, es muy diferente, todo el empoderado, sino el managing, claro, la cheddar, o de las leyes y que me dicen gracias. El intervalo número 9 es el tiempo de ser el pobreza de la pelea,